hola que tal amigos como están los saludos amigos el maestraso en esta ocasión nos encontramos con los maestros y con sus ayudantes chalanes están realizando una escalera ayer la colaron y hoy es momento de sacarle todos los detalles de piedra de mármol con la picoleta vamos allá con ellos miren amigos este acabado es con pura piedra de mármol la pusieron al momento de colar y posteriormente ahorita quitaron la simbra entonces la piedra quedó un poco oculta hay que venirle sacando con la picoleta y hay que venirle limpiando con la escoba aquí está el maestro hay que venir limpiando con la escoba y hay que venir este afinando los detalles posteriormente se le aplica sellador se le va a poner este un acabado ya sea en laca o en barniz ya depende como lo quiera el cliente van a ver modelos aquí ya él ya está con un cepillo de alambre los maestros y con la picoleta lo que les comento que oculta la piedra de mármol y con la picoleta están sacando la piedra para que luzca no va a llevar otro acabado no va a llevar ni loseta ni nada este ya es el acabado únicamente se va a detallar bien se le va a poner este sellador y el barniz miren aquí con la picoleta le están sacando la piedra de mármol así es como se va viendo miren amigos este acabado y mi pesca la piedra de mármol así es como se va a poner el maestro 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 eso sería todo amigos hasta la próxima los saludos a su amigo el maestras